Se va a repetir la estera del domingo pasado, van a ganar esta ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Bien! 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 Qué nervio Qué tiritos De mi carnal Qué nervios Pasar Era pasada, era escándalo 2-4, no más que esto 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 2-4 2-4 1-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 1-4 2-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 2-4 2-4 2-4 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tampo! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete!